Fernández dice que en la política no se puede improvisar y tiene que haber trayectoria. Ha dicho el expresidente de la república, Leonel Fernández, que la verdad dio un acto en Azoa, es tan cogío, ¿sabe? Leonel Fernández es experto en estos términos, en política, a veces, cuando quiere. Llamó la atención de que en política, dice Leonel, como en todo, las personas logran las metas después de labrarse una trayectoria amplia para concitar el apoyo de grandes multitudes. Recordó al auditorio que el precandidato a senador por Azoa, Félix Rodríguez, tenía tres años cuando él participó en la boleta del PLD como candidato vicepresidencial y que viene a ser candidato 23 años después de que él acompañó a Juan Bosch en la boleta de las elecciones del año 1994. Es decir, Leonel Fernández dice que si usted quiere pescar, tiene que primero mojarse el ruedo del pantalón. Así que dice. Y aprender con otros. Y aprender. En eso tiene razón. Y tirar y a veces no... En eso, Leonel Fernández tiene toda la razón. Sí, sí. Dijo algo real. Obviamente lo está diciendo en beneficio propio, en contra de su principal contrincante, pero tiene razón. Y en sentido general es así. Alguien me dijo a mí que ese pleito de Leonel y Danilo viene ese día ahí, alguien me dijo. ¿Cómo así? De día allá. Ah, ¿de qué? Recuerden que Leonel era un muchachito bonitillo, inteligentillo, un chiquillo. Jovencillo. Jovencillo. Que ya se le fue. Que estaba ahí en ese momento, 40, 30 y pico de años, tranquilillo. 30 y pico. Entonces, sí. En ese entonces, ahí va la redundancia. Y Juan Bosch, que sabía que era un prominente. Un buen pupilo en ese momento. Un abogado, era un cerebrito. Estaba ahí, calladito. Pero... Y le pasó por encima a Danilo. Pero, ¿qué pasa? Danilo Medina era el hombre de la estructura. Claro. El que hacía los cuadros. El que llevaba el poder. Claro. El que llevaba el poder. Sin embargo, Juan Bosch, en vez de decidirse por Danilo. Claro. Que ya había sido diputado incluso de la República. ¿A quién eligió? A Leonel. A Leonel Fernández. Y ahí viene ese recelo histórico que ahora estamos viendo. Y ahí viene ese recelo histórico que ahora estamos viendo.